ay tuve una pesadilla espera, espera, espera ay mi arturo ay niña ay sigue vivo no, no que susto tuve un sueño rarísimo madre tuve un sueño rarísimo, rarísimo rarísimo yo me metí a la hierbata un meow o sea un meow yo creo que era el meow del equipo roque quería arruinar mi mi juego, mi random y de repente saltó sobre mi y atacó a mi arturo con su rayo láser y no, 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 fue horrible fue horrible ese sueño lo bueno es que fue un sueño solamente bueno el meow ya no puede ya no puede contra mí así que Pokémon de ruta donde estás Pokémon de ruta aquí no porque oye amigo tú estuviste en mi sueño tú un meow de aquí me atacó y y con su aliento apestoso acabó con mi con mi arturo ah gracias me dio una poción por el susto no te voy a molestar amigo ok chicos ahora sí comienza el primer Pokémon de ruta no me quiere salir nada no ah ya primer Pokémon de ruta que es que es que es que es que es un ruta tanto marihuana este acaso es una señal de que este random va a ser exitoso gracias suikun una leyenda los legendarios no cuentan así que ahora sí el primer Pokémon de ruta no me salió nada ya el primer Pokémon de ruta que es un espión que onda mi espión estás a capturar ay esto no estás a capturar o que mi espión eh 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 no no nada ni una ni una ni una esa de bip bip no espión somos somos chingones no tampoco no dulce aroma que hace dulce aroma tú que me bajó la evasión ok puño hielo congélalo 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 uy en amarillo residuos no me envenenes no me envenenes si me enveneno otra vez me envenena ok captúrate 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 eh 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 uno dos maldición por poquito residuos uff 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 mmm hay que pensar pues utiliza una poción me dirán Arnulfo que haces estás loco pues si estoy loco pero quiero ese espión residuos no me tiene que hacer mucho daño perfecto me envenena ningún problema perfecto espión me quedan dos pokéballs por favor espión vamos uno dos maldición rapidez me gusta espión última pokéball espión mírame tú sabes que te quieres venir conmigo espión espión da acabo que me quedaría hostia 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 en pokémon rojo ay a ver a ver a ver no no espérenme 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 oye oye hay no ojo no 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 a ver a ver pokémon verde hoja se puede morir por envenenamiento se curan con los mismos objetos con el envenenamiento común aquí no me dice no todas las vallas no creo que si se puede morir por envenenamiento esto es muy malo ok no quiero perder a Arturo así que pues ay dios mi vida es horrible gasté dos pociones espión se fue que sigue que Arturo mora no es broma es broma que no muera vamos a comprar más pokéballs comprar vamos a comprar unas once oh ah no puedo más puedo más otras cuatro perfecto ahora creo que voy a entrenar un poquito así papapapapa en el Octavus oh que guapo poño hielo y garra dragón me da un infarto me está dando un infarto cada vez yo solo quiero entrenar por favor mejor entrenamos en otro momento mejor vayamos a capturar porque solo depender de Arturo y solo dependo de un pokémon esto va a salir muy mal si por favor curame gracias muy amable vamos por un objeto el objeto va a ser por aquí papapapa papapapa por aquí y un objeto random que es una valla valla safra creo que es la que cura que cura creo que cura en veninamiento quemaduras uff no es inútil no puede ser vamos para acá para acá para acá para acá lo bien que me siento a tomarme un cafecito a mi no me gusta mucho pero me pone las pilas eso así se habla y esa caja roja que lleváis ahí ah así que estás trabajando en tu pokédex pues si pues deja que te indique algo cuando atrapes un pokémon la pokédex actualizará sus datos de forma automática lo sabría si capturar un pokémon yo como no sabes atrapar pokémon la verdad no ese espion se me escapó ay no mi hijito me va a enseñar como capturar pokémon esto es lo más humillante que he tenido que hacer en mucho tiempo si 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 lo vas a capturar la primera verdad maldita sea lo capturó la primera bueno no me dirás que no ha sido ilustrativo pues pues si una pokétele espera a ver espera me dio una tele si me dio una si me dio una tele nunca he sabido nunca he sabido para qué se utiliza esto como se lucha qué son problemas de estado cómo cambia cómo combinar los tipos cómo se combinan los tipos cómo trapar nunca había visto el funcionamiento de esta máquina interesante ruta 2 ok por favor por amor de dios pero ya que me acuerdo voy a grabar voy a grabar voy a guardar que no he grabado pero si estoy grabando ahorita entienden porque ay mis manos chistes ok primer pokémon de la ruta 2 que es blitz y yay blitz y creo que este no se captura ni ni a palos blitz blitz no se captura ni a palos tiene psíquico puño y hielo lo matas ¿verdad? ah no desarme no tengo nada puño y hielo amarillo golpe aéreo no me hace nada pues tiene buenos movimientos esta blitz sí a ver captúrate amiga mía ándale ve esa cara de buena chona obviamente te quieres venir a mi equipo ¿uno? híjole su madre psíquico tampoco me hace mucho daño ok creo que puedo creo que puedo capturar esta niña dime que sí por favor amiga ¿uno? reservas ¿qué haces reservas tú? reserva 1 tengo miedo ¿pokeval? 1 2 ¡chín! creí que se iba a capturar desarme no me hace nada tengo mucho miedo tengo mucho miedo ahorita vamos blitz y por favor 1 2 3 ¡no! ok respira blitz blitz hermana del alma vente a mi equipo 1 2 3 ¡sí! ¡sí! ¡ay nanita! oh capturé un pokémon y es un blitz oh no me la creo ¿cómo te llamo a ti? Nancy te voy a llamar no sé tienes cara de Nancy 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 va con C o con S Nancy creo que va con S espero espero que sea con S por favor que sea con S a ver denme un minuto denme un minuto a ver Nancy ¿existe? o sea o sea ese nombre ¿cómo que con Y y con C? no pues pues ¡ay! se había el mouse ¿cómo la escribí yo? la escribí con S y con I ay no perdónenme todas las Nancy's que me que me estén viendo escribí mal su nombre escribí mal Nancy ok ¿qué onda enfermera? ¿qué crees? ya capturé un pokémon se llama Nancy aquí hay tipo Hada ¿qué tipo Hada? nada nada es tipo normal puro ok tiene fuga uh fuga me gusta tiene buenas defensas bueno ahí tiene golpe aéreo sí golpe aéreo y nunca falla esto esto es muy importante tiene psíquico interesante tiene reserva recarga energía hasta tres veces pero eso ¿qué significa? y tiene desarme nada mal nada mal este Nancy nada que nada mal ok ahora tendremos que ir a capturar otro pokémon porque necesitamos un grupo no solo seremos un dúo Nancy y Arturo sino que seremos un trío sonó muy mal por aquí el bosque verde para 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 esto que estoy hablando primero pokémon derrota que es un una luna una luna una luna ok es 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 raro pero me gusta nunca he tenido un lunatun captúrate amigui uno dos maldición tengo miedo tengo miedo residuos ¿por qué todos tienen residuos? ¿por qué todos aquí tienen residuos? a ver lunatun sé que me quieres ok no me quieres ok entendí desquite ok entiendo no me quieres entiendo pero te necesito necesito tu poder por favor captúrate por favor ok no quieres gruñido hasta me gruñó no me quiere puño hielo ya que me bajó el ataque creo que no lo mato efectivamente ok otro puño hielo y lo deja en rojo ¿no? igual no me quería igual este no me quería así que conversión ¿qué es esto de conversión? ¿me va a conversar algo? cambia tu tipo por el tipo de un ataque que tengas podría ser el hielo el siniestro de lucha o el lago nada dejate aprender con déjate aprender arturo no aprendió ok y este objeto es una flauta azul ¿yo para qué quiero una flauta azul? un pokemon un suelo que guapo un puño hielo y a tu hostia 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 huy 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 puño hielo tu casa tu casa ok vamos 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 bien vamos aquí tengo miedo no no pudimos capturar a ese lunatum pues no odiaba mucho no lo digo yo lo dicen sus ataques me gruño este desquito me quiso pegar y ¿qué más usó? ay y me escupió utilizó residuos no me quería yo creo que con blizzy vamos bien así que creo que todavía tengo una ruta que podría capturar así que ruta 22 ruta 22 dime que hay algo bueno en ti algo que quiera venir conmigo es hola madre kravili un fósil me gusta vente a mi equipo amiga mía quise decir amigo 1 2 3 no este si me quiso este si me quiso la primera no como ese lunatum ok ¿quieres poner un nombre? si es chico te llamaré a ver es un fósil ¿y se le llama fósil? félix mejor félix oh me gusta félix x oh me gusta oh qué hermoso qué hermoso qué hermoso a ver a ver a ver a ver vamos a ver a mi félix uy tiene un objeto una félix polvo polvo estelar este que hace a ver tiene buenas defensas me gusta apra gran encanto emboba al mínimo contacto emboba pues tiene cierto encanto bueno bueno tiene neblina mal mal de ojo mal onda voltio bueno y mega patada sí digo no sé de dónde va a sacar la patada bueno creo que sí tiene piecitos aquí creo que con estos piecitos sí una patada bien da la teda pero bueno chicos aquí termina el capítulo número 2 con arturo nancy feliz es un buen grupo pero no sabe tener un lunaturn sí cierto o también un espión también es cierto pero creo que con estos tres llegaremos muy lejos así que nos vemos en el siguiente chao i want to be the very best like no one ever was